¿Qué pasa con la Unidad Piquetera? No hay causas, no procesos judiciales, no hay sentencia de ningún juez, lo cual recuerda los años más oscuros de nuestro país porque es una utilización abiertamente unilateral y discrecional de la justicia por parte del poder político de la provincia. En una jornada de lucha nacional salimos a la calle a reclamar por los potencias de trabajo que se están cayendo, por la situación inflacionaria que no para de crecer y un gobierno que no hace nada contra esa situación. A pocos minutos de comenzar la marcha se llevan detenidos a varios referentes de organizaciones y bueno, el operativo policial fue desmedido, muy violento. Y a partir de ahí, bueno, es volver a reorganizarse, parte de las organizaciones siguieron marchando, otras nos fuimos a acompañar a la comisaría, a nuestra compañera y bueno, hoy estamos acá repudiando el accionario policial. Y es difícil porque no hay respuestas del gobierno y la única medida que tenemos nosotros es salir a la calle a reclamar y aún así hay muchísimo odio contra nuestros cuerpos y la forma en la que nos organizamos y la vemos complicada porque también gran parte de la sociedad adhiere a ese discurso de odio. Existe una causa judicial y hay un marco legal que es un ejemplo en el país porque acá se ha modificado lo que es el código procesal y se plantea lo que es la reiterancia. ¿Qué significa? Que una persona que cuando comete un delito se lo notifica y en el caso puntual de Rodríguez y Torres en el día de ayer ya tienen, en el caso de Torres, nueve imputaciones por corte de calle y en el caso de Rodríguez tres. Es decir, que hay una reiterancia permanente en cuanto a la acción de cometer delito. Por lo tanto, el fiscal toma la decisión de detenerlo y que el juicio se lleve a cabo en función de una detención. Por supuesto que hay un proceso que habrá evaluando el Poder Judicial en función con los abogados que ellos presenten. Bueno, muy preocupado por la situación que se dio ayer y por los hechos que acontecieron también esta mañana. Apenas nos íbamos concentrando en solidaridad con el Partido Obrero y con el FOL, donde la policía de la provincia de Mendoza vino a identificar a todos los que somos de algún punto parte de las organizaciones dirigentes, de las organizaciones sociales y que tenemos alguna representación del pueblo que nos ha legitimado. Bueno, vino un grupo de policías a identificarnos y bueno, está enmarcada la persecución que viene haciendo el gobierno de la provincia de Mendoza a todos los dirigentes, dirigentes sociales que hoy salen a la calle legítimamente a protestar ante la situación económica y social que está atravesando nuestro pueblo. Y un gobierno de la provincia, no atendiendo todas las conquistas que tenemos como pueblo y el avance que tenemos con la democracia, apela a lo más viejo, antiguo y algo que esperábamos olvidar realmente porque para nuestro pueblo fue sentido y que es ni más ni menos que la represión. Unidos que nunca, hoy lo que se enfrenta en la Argentina es una derecha reaccionaria muy represiva que viene a vaciar todas las conquistas que hemos tenido como pueblo. También hay que señalar que la movilización y la concentración de ayer era de carácter nacional contra el recorte que Tolosa Paz está estableciendo de la asistencia social para los sectores que realmente la pasan muy mal con una inflación del 100% con niveles de desempleo altísimos. El gobierno de la provincia ha decidido sumarse abiertamente a garantizar el trabajo sucio de reprimir para que esa política avance. Es decir, cuando se trata de llevar adelante la exigencia del FMI, cuando se trata de ajustar sobre los sectores que menos tienen, no existe la grieta. A los presos por luchar, libertad, libertad, a los presos por luchar.